Yo quiero afirmar lo que dije el día que me declaré en Ciudadana de Industria, acá en Montevideo. Lo digo en Argentina, lo digo acá en Uruguay. Yo no perdono, no me olvido, no perdono y no me reconcilio. No me tengo que reconciliar con nadie. Y no me reconcilio como nueva generación con aquellos que nos van a recibir cuando sea necesario. No me reconcilio con los que desaparecieron y torturaron en Uruguay, en Argentina y en todo el Buenos Sur. Y no me reconcilio con esos que visiblemente son las fuerzas de seguridad, pero con el empresariado tampoco, porque fueron todos parte del plan genocida. No me reconcilio con los explotadores de esta generación. Y como digo siempre, retomo la lucha de mis padres, retomo sus banderas. Me parece que es una tarea que tenemos pendiente esta generación. Me parece que no estamos mejor, más bien estamos peor, como ya lo dijeron muchos de ustedes. Me parece que esta es la tarea pendiente de todos los jóvenes. Y quiero decir, y sí quiero cerrar con esta idea, disculpen que me extendí, pero que no hay ningún presidente ni argentino ni uruguayo que tenga la autoridad moral para que nos estemos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias por quedarse hasta estas horas. No sé si hay alguna pregunta que se quiere hacer. Y dos cosas recordables que mañana la actividad empieza la... La actividad está presentada por aquí.